¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué voy a hacer 3 episodios? Porque si alguien no está seguro en qué invertir para David Silva, pues para Salah Si queréis que va a salir Son, pues para Son, para que no haya problemas Entonces, vosotros invertís bajo vuestro propio riesgo Yo estoy aquí para informaros en qué invertir en caso de que estéis seguros por una carta Yo no sé qué carta va a salir, yo apuesto por David Silva Pero vosotros a lo mejor apostáis por Salah Entonces quiero que entendáis esto, porque si no sale David Silva, puede salir alguno de esos dos Eso es lo que os quiero decir Y bueno, pues como con todo jugador del mes Cuando sacan SBCs piden unos 4 SBCs Unos 4 SBCs que piden generalmente de media alta Dan unos sobres normales y ya con los sobres a lo mejor recuperas o no recuperas En el caso de Salah pidieron 3 SBCs, creo recordar En el caso de David Silva, no sé cuántos SBCs pedirían Pero no sería muy caro David Silva ¿Por qué? Porque está de Bruin, está en muchas cartas Aunque claro, un David Silva de media 94 sería muy cercano al TOD Entonces yo diría que un poquito caro sí que se pondría este David Silva ¿Cómo se pondría de caro? Simplemente con la inversión top, que es un David Silva IF Si nos fijamos bien en los precios de los IF de David Silva Pues vamos a fijarnos que estaba por 113.000 Ahora ha subido drásticamente a 130.000 Bien Al estar a 113.000 Pues ha subido a 140.000 Tenemos aquí uno a 130.000 Como veis Y bueno, yo voy a invertir en un par de David Silva Porque si piden un David Silva IF está muy bien Y además, cuando se acerque antes del viernes Esto va a subir más El jueves va a subir más ¿Por qué? Estas cartas tienden a subir Porque la gente tiende a especular muchísimo Entonces estas cartas IF suben bastante ¿Qué es lo que pasa? Pues que si no sale un David Silva Chicos, esto es importante Porque si no sale un David Silva IF Un David Silva jugador del mes Estas cartas bajarán Entonces el momento clave para vender Las cartas IF de David Silva En caso de que compréis Que yo voy a comprar algunas Por si acaso Pues lo que tenéis que hacer Es venderlas antes de que se anuncie El jugador del mes Yo me voy a comprar dos o tres Que son 130.000 monedas Y si suben a 170.000 Pues habría ganado ese beneficio Pero yo las compro para invertir Y venderlas antes de que salga el jugador del mes No justo cuando salga Entonces eso tenéis que tenerlo muy claro Todas esas noticias, novedades La comento en el chat secreto De Telegram Que si queréis adquirirlo Tenéis en la descripción Una forma para adquirirlo Básico Y nada Simplemente a cambio de un nuevo activo Podéis estar en ese chat secreto Donde yo analizo todas tus ventas Toda tu lista transferible Te ayudo a todo lo que puedas Y ya está Es como una especie de comunidad secreta No sé Como decirlo De alguna forma Pero bueno La cosa es que David Silva Está haciendo 130.000 monedas Ahora el más barato Entonces bueno Si hacéis un poco de Snipe Nos podríais llevar una buena ganga Así que os recomiendo Llevarlo por 130 Pero más caro no 140 no Está bien por 130 ¿Por qué? Porque cada día va a seguir subiendo Pa, 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 pa Si la gente habla de este jugador Pues subiría 170.000 180.000 Probablemente puede subir No lo sé Pero por si acaso Chicos Por si acaso 130.000 Siempre Con el IF Pedirían una carta Y de David Silva Y su rango máximo Chicos Eso es muy importante Tener en cuenta Su rango máximo Está a unas 210.000 No es un rango muy alto Eso quiere decir Que este David Silva No subiría tanto Se quedaría estancado A 210.000 monedas En caso de que pidan Un IF para David Silva En caso de que pidan un IF Para David Silva Está en la media 91 Y está en la media 92 Y bueno En la media 91 Pues tendría un rango De 300.000 Yo digo que el IF Se pondría por unas 300.000 monedas Ni más ni menos No creo que suba tanto Pero bueno Ya tenemos los David Silva Comprados Yo tengo aquí 3 O 2 No sé cuándo os he comprado O 2 A lo mejor me compro uno más Para así guardarlos Y esperar al viernes A ver qué pasa Pero por supuesto El viernes Este no sé si es este viernes O el que viene Siempre el segundo viernes del mes Por lo que El jugador del mes Pues aún le queda bastante Pero Ahora la gente está especulando Con estos jugadores Así que Es momento ya de empezar a invertir Porque estas cartas suben Suben siempre Importante chicos David Silva ¿Qué más podrían pedir Para un David Silva Jugador del mes? Pues muy básico Jugador Equipos anteriores ¿Qué equipos anteriores Ha estado jugando? Pues en el Valencia En el Celta de Vigo Y el Eibar Vale Estas cartas Chicos Aunque no lo parezca Si las piden Para un SBC No suben casi nada ¿Por qué? Porque todo Se centra en las medias altas Entonces Estas cartas Pues tampoco es que Suelan subir mucho Suelen subir Un poquito En los primeros instantes Pero luego son SBCs Normales Que bueno Sirven para relleno En caso de que pidan Cartas especiales De estos equipos Ahí sí que subiría Bastante Las cartas Por ejemplo Del Valencia Pues tenemos cartas especiales Tenemos aquí a Coquelín Tenemos a Guedes Una buena inversión Serían Guedes Pero vamos Que esto es Esto no lo recomiendo La recomendación Para invertir en esta carta Es del 30% Yo la recomendación De invertir en David Silva Y Fes del 80% Así que bueno Ya veréis en la descripción En la pantalla Que cosas pongo Así que si os gusta Este tipo de tradeos Tan Tan elaborados Pues me gustaría Que apoyarais el canal Dejarais un me gusta Y os suscribirais siempre Pero siempre Bueno Otra carta Que podría salir Sería Orellana Yif También tendría Una buena subida De precio Que bueno Está medio 83 De Leibar Tal Pero vamos Que esto es Muy poca probabilidad De que pidan cartas Yif De la Liga Santa Der Es poco probable Aunque Sí que es cierto Que hay algunas cartas Que están a precio Descarte Y suelen subir bastante Entonces Norberto Neto No subiría La carta Yif más barata Por ejemplo Del Manchester City En caso de que pidan Yif del City Sería Un Otamendi Que Otamendi No sé que precio tiene Pero Otamendi Tiene un precio Bastante elevado Para lo que es Es un precio Bastante elevado Porque No sé Como que se solía Invertir bastante En estas cartas Y no es que sea Un central muy bueno Porque tenemos centrales Mejores como Kuya T Que son mucho más baratos Entonces pues Otamendi No es una inversión Bastante viable Es mejor invertir En David Silva Yif Para invertir en Yif del City No es recomendable Luego tenemos otra carta Que podrían pedir Perfectamente Y es John Stones Como veis Os estoy dando Muchas posibilidades Para invertir John Stones 25.000 24.000 Vale Esto es importante Porque si piden Cartas especiales Del City En algún SBC Pues esta carta Podría subir bastante Además De que esta carta Aunque no salga David Silva Y aunque no pida Nada del City Subirá igualmente Por los jugadores De la Champions Eso está clarísimo Entonces bueno Estas cartas De la Champions Podría llevaros Un par Pero por 20.000 Monedas Todavía es pronto Para comprarlas A 25.000 O lo que cueste Deberíais de comprarlas Por 20.000 Porque estas cartas Estaban por 13.000 Monedas Entonces Joder Es invertir Bastante tarde Además de que el año pasado No subieron mucho Subieron mucho Los primeros instantes Pero luego bajaron A precio Descartes Entonces Tened mucho cuidado Con estas cartas Porque si las pilláis Tan caras Que no son caras Está bien Pero si las pilláis A este precio El margen de beneficio Es prácticamente nulo Entonces Tened mucho cuidado Yo tengo mis 8 cartas ahí Que las pillé A buen precio Pero vamos Me gustaría invertir En más Pero como ya son caros Pues da igual Entonces bueno Otra opción Sería invertir En un Silva Normal Que eso ya Si no tienes tantas monedas Para los SIF Pues David Silva Normal También sería Una buena opción En invertir Por la media que tiene Que tiene una alta media Como veis Ahí está Media 87 Pero también había Creo que un media 90 88 Creo que era David Silva De media 89 Ahí está Era el David Silva De media 89 Al tener pues media Tan Tiene una media Bastante curiosa No es demasiado caro Además que los SBCs Estos de Icon Hasta que no se acaben Pues va a mantenerse Por ese precio Entonces pues David Silva De media 89 Pues si lo piden Pues sería una opción Bastante viable Pillarse Alguno Un, dos o tres Si tenéis muchas monedas Y así Pues sacar profit Ya os digo No os gastéis todas las monedas En una cosa Porque es que Si sale mal La arruinada Se viene Así que tened mucho cuidado Con eso Que lo vuelvo a repetir Todas las veces ¿Contra qué equipo Se ha jugado David Silva? Eso también es muy importante ¿Contra qué equipo Se ha jugado David Silva? Pues se ha jugado Contra el Arsenal El Chelsea El Stoke City El Everton ¿Qué pueden pedir De esos equipos? Pues Lo más viable Chicos Lo que más Me parece Una buena opción Para invertir Es Tosun Chicos Tosun If Tosun If De media 84 Costaba unas 18.000 monedas Ahora obviamente No cuesta eso ¿Por qué? Porque estoy haciendo este vídeo Y estoy intentando invertir Y como soy tan gafe Pues irá Está así de caro Pero bueno Está a 23.000 monedas Tosun If Es una buena opción La verdad Mirad Tosun aquí Me lo voy a pillar Que está a 23.000 monedas Para invertir Para los jugadores De la Champions Y bueno Pues ahí tenemos A Tosun If Tosun If Si lo piden Si piden If de Everton O algo de eso Pues Tiene media alta Y podría subir Algo de precio Entonces pues Pillar un par de Tosun Que no hace daño a nadie Ya que Ya sabéis que están Los SBCs de iconos Y todo eso Y mantienen el mercado Subidito Bastante subidito Que si no estuvieran Esos SBCs Pues el mercado Estaría más bajo Pero Los mantienen ahí 9 días Así que No habría ningún problema Entonces bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Estas pequeñas inversiones Que os he comentado Y nada Si os ha gustado Y queréis más Pues ya sabéis Un me gusta Suscribiros Y hasta la próxima chicos Adiós Adiós